El Coliseo Deportivo Pero esta extraordinaria maravilla arquitectónica debe gran parte de su gloria a unas sorprendentes conexiones de la ingeniería. Una ballesta. ¡Diana! Tiene una potencia tremenda, ¿verdad? Un nudo de escalador. Recuerdo cuando tenía brazos. Un planeador del siglo XIX. Una corona de oro falsa y el principio más célebre de Arquímedes. No solo camino, sino que corro sobre el agua. Y un avión furtivo. ¿Cómo hicieron posible todas esas cosas este espectacular estadio? Las conexiones de la ingeniería. El Estadio Webplay. Cuando se gastan casi mil millones de libras en reformar un estadio mundialmente famoso, uno espera quedar impresionado. Bajo este inmenso arco, hay suspendida una cubierta gigante de cuatro hectáreas y media que proporciona resguardo a 90.000 asientos. Cada asiento tiene una panorámica perfecta de la inmaculada hierba. Y no debemos preocuparnos si nos viene un apertón. Hay 2.618 inodoros, más que en cualquier otro estadio. Impresionante, pero reconstruir el templo del fútbol empujó a los arquitectos y a los ingenieros hasta sus propios límites. Uno de los mayores desafíos era conseguir que cada uno de los 90.000 asientos pareciese el mejor del graderío. Tenían que ser amplios, confortables, cubiertos y poseer cada uno una panorámica perfecta del terreno de juego. Y ello significaba la ausencia de obstáculos, como por ejemplo, columnas que soportasen la cubierta. La solución implicaba la construcción de un gran arco que sujetaría la cubierta desde arriba. Así que, nada de columnas. Norman Foster, uno de los arquitectos más sobresalientes del mundo, quería construir un arco que destacase en la línea del horizonte de Londres. Pero no quería un arco cualquiera. Sería la estructura con la mayor cubierta de una sola arcada jamás construida. No era solo algo que no se había intentado jamás, sino que además constituía el renacimiento de un icono. Los ojos del mundo estaban puestos no solo en la estética, sino también en la ingeniería. Con 133 metros de altura, Wembley es el único estadio del mundo con balizas para aparatos de vuelo rasante. Y con un diámetro de 7,4 metros, el arco tiene la anchura suficiente para permitir el paso de un tren Eurostar por su interior. Pero la construcción del arco no era el único problema. Subirlo ahí arriba no era moco de pavo. Los ingenieros de Wembley se enfrentaron a un dilema. No podían utilizar grúas tradicionales para subir el arco. Con 1750 toneladas de peso, el equivalente a 10 aviones Jumbo era demasiado pesado. La respuesta al problema se encuentra en un nudo de alpinista. Y la primera conexión me lleva a la base de un acantilado. Clava en forma de 8. El instructor de escalada, Chris Harley, va a guiarme durante la ascensión. Bien, muy bien. Voy a sujetarte en dos puntos. Muy bien, tira. Bueno, ya está listo. ¿Estás disfrutando? No. Este nudo va a constituir una parte esencial de la tarea que vamos a cometer a continuación. ¿Esto será capaz de soportar peso? Se llama nudo Prasik y lo inventó en 1931 el montañero austríaco Dr. Karl Prasik. En teoría, un par de nudos de estos me van a subir por esta pared mientras las cuerdas soportan toda la fuerza. Y yo, tan guapo con mi casco. Chris, ¿cómo funcionan exactamente estos nudos? Bien, básicamente crean mucha fricción en la cuerda. Aquí tengo una cuerda con la que voy a hacerte una demostración. Rodeamos la cuerda con la lazada. Luego pasamos el resto de la cuerda por su interior y ya tenemos el nudo. Repetimos la operación pasándolo por dentro. ¿Y todos los montañeros saben hacer este nudo? Espero que sí. ¿Vale? Y como resultado de ello, una gran superficie de la cuerda de soporte está en contacto con la otra cuerda, produciéndose mucha fricción entre ellas. Así que cuando aplicas la carga, hay mucha cuerda en contacto con cuerda, lo que genera mucha fricción y permite soportar el peso. Se traba solo, ¿verdad? Así es, se traba solo. La fricción me impide caer, pero para poder subir por la pared, necesito dos nudos de estos trabajando conjuntamente. Desplaza un poco el pie hacia atrás. Ahora levántate apoyándote en él y así el esfuerzo será mucho menor. Vuelvo a estar por encima de ti. Así que el objeto de este sistema es tener dos puntos de anclaje, el superior y el inferior. Y en todo momento la carga es soportada por alguno de los dos. En este momento es el de arriba. Ahora deslizo el otro nudo hasta él y así puedo seguir avanzando. Y lo que haces es repetir el proceso. Básicamente repetimos el proceso una y otra vez. ¿Ha subido alguien esta pared a toda velocidad? Con nudos Prasic lo dudo mucho. Principalmente, estos nudos proporcionan una forma segura de subir por una cuerda en escalada libre. Esta es la parte difícil. ¿Cómo? ¿Quieres decir que el resto no lo ha sido? Está claro que como sistema es realmente brillante en su simplicidad. Dos puntos desplazándose y avanzando lentamente por la cuerda. Pero lo que no se puede negar, aunque sea yo quien suba por la cuerda, es que requiere mucho esfuerzo. No me refiero a la sujección, a la fricción. Eso es fácil, sino a avanzar, a ir desplazándose cada vez. Un nudo está siempre trabado mientras el otro se desliza hacia arriba. Y ese es el principio que los ingenieros del Wembley considerarían crucial para levantar el arco. Tenían que asegurarse de que el arco no cayese al suelo durante su elevación. Así que fijaron cables de metal al arco antes de levantarlo. Pero necesitarían algo más resistente que los nudos de cuerda para erguirlo hasta alcanzar una inclinación de 112 grados. Contemplad el equivalente en ingeniería al nudo Prasi y una poderosísima fuente de energía haciendo el trabajo de mis piernas. Se llaman gatos hidráulicos celedrígidos y se necesitaron 25 unidades y 4 semanas de trabajo para levantar el arco de Wembley. Constituyó una titánica tarea de elevación que requirió 130 kilómetros de cable de acero. Todo el cable atravesaban los gatos hidráulicos que estaban fijos. En el interior de los gatos las anclas de metal trabajan en pareja igual que los nudos Prasic. Una está fija mientras la otra es desplazada por un émbolo. El émbolo avanza y el ancla sujeta el cable y lo desplaza tirando de él. Luego, el émbolo vuelve a avanzar con el ancla mientras el ancla fija sujeta el cable y soporta el peso. El proceso se repite de forma lenta pero segura. Este sistema permitió a los ingenieros levantar el arco 5 grados cada día hasta colocarlo en su posición. Los gatos que tiraron del arco del Wembley no tenían un único filamento. Tenían 38 cada uno. La fuerza de tracción del conjunto de cables era de casi 12 toneladas. Es el equivalente a 6.000 coches 4x4 tirando al mismo tiempo. Esta enorme hazaña de ingeniería fue sólo posible gracias a un principio utilizado previamente en un nudo de escalada. Pero su erección fue sólo la mitad de la historia. Ahora había que ocuparse de la cubierta. Y aquel era el siguiente gran desafío. ¿Cómo conectas un arco inmenso a una cubierta más grande todavía? Para encontrar la respuesta, los ingenieros tuvieron que mirar al cielo. Los arquitectos del estadio de Wembley querían que el poderoso arco soportase la mayor parte posible de la cubierta de 4 hectáreas y media. Si los ingenieros no calculaban bien, toda la estructura se desplomaría sobre el estadio. No sólo había que sostener 7.000 toneladas de cubierta, los ingenieros necesitaban también encontrar la forma de asegurar la estabilidad del propio arco de 1.700 toneladas que, exento de soportes, se elevaría a gran altura sobre la ciudad de Londres. Los ingenieros necesitaban que el arco sostuviese la cubierta, pero debían también evitar que el peso de la misma lo convase. Así que buscaron inspiración en los primeros aviadores. Aunque los célebres hermanos Wright sobrevolaron los cielos de América con su primer avión a propulsión en 1903, la conexión de Wembley con la aviación se remonta todavía más atrás. A un inventor inglés, Sir George Cayley, que casi 100 años antes ya probaba modelos de planeadores. Los diseños pioneros de Cayley, como esta réplica moderna, influirían en todos los aparatos de vuelo futuros. Y su planeador contribuiría a que el arco de Wembley pudiese sostener la cubierta. Cayley fue el primero en conocer realmente las técnicas de la aerodinámica. Estaba convencido de que podía elevar a una persona en el aire de forma segura. El problema era conseguir que aterrizase también de forma segura. Se dio cuenta de que la persona que pilotase su planeador debía poder aterrizar de forma segura y para conseguirlo necesitaba un resistente tren de aterrizaje rodante. Y era ahí donde surgía el problema. Para trabajar, Cayley disponía exclusivamente de ruedas de madera. Así que, para descubrir los obstáculos que tuvo que superar Cayley, voy a contar con la ayuda del doble de James Bond, Derek Lee y su bicicleta. Vamos a realizar un experimento para intentar demostrar el problema al que tuvo que enfrentarse Cayley. Así que tenemos una bicicleta cuya rueda delantera hemos sustituido por una rueda de madera. El primer problema al que tuvo que enfrentarse Cayley era que las ruedas de madera para su planeador pesaban mucho. De modo que para volar con ellas, la verdad es que pesa muchísimo. Lo puedo asegurar y ello afectará a tu vuelo. Porque ahora mismo estamos encima de la última pieza del montaje. Esto es una rampa y vas a intentar saltar por ella. Voy a saltar por la rampa, no muy lejos, simplemente voy a intentar saltar. La idea es comprobar primero si el peso le impide elevarse en el aire y el segundo y más importante, ver qué ocurre en el aterrizaje. Así que cuando aterrices con la rueda de madera... De acuerdo, de acuerdo. La verdad es que no sabemos con certeza. Que nosotros sepamos, este experimento no se ha realizado nunca. Voy a ponerme ahí. Sí, estoy preparado, estoy listo. Pongámonos en marcha, realicemos el experimento. Gracias. Ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Mucha suerte, Derek. Mejor que lo intente él a que lo intente yo. Ahí vienes. Está a mitad de camino. ¿Va a entrar en la rampa? Sí, ha quedado perfectamente claro. Ha quedado perfectamente claro que una rueda de madera con los radios funcionando bajo compresión no sirve para nuestro propósito. Por cierto, Derek, ¿te encuentras bien? Has destrozado la rueda. Está totalmente destrozada. Yo contaba con ello. Sí, y así ha sido. Y ha sucedido en el aterrizaje. Sorprendentemente, te las has arreglado para volar con la rueda más distancia de lo que yo imaginaba, pese a ser realmente pesada. Pero al aterrizar, se ha hecho añicos. Cayley supo preverlo. Él no habría hecho lo que acabas de hacer. La rueda de madera se hizo añicos al impactar. No era lo suficientemente resistente. Mal asunto para un planeador que tiene que aterrizar. Y ahí es donde entró en juego la otra gran innovación de Cayley. La rueda. Bueno, no la rueda actual, obviamente. Pero en 1808, Cayley introdujo un nuevo tipo de rueda. Absolutamente revolucionario. Esto puede que parezca una simple rueda de bicicleta. Pero eso es porque el invento de Cayley se convirtió en la rueda de bicicleta tal y como la conocemos hoy. La novedosa idea de Cayley supuso una revolución en la época. En vez de utilizar los radios bajo compresión, los colocó bajo tensión. Tensionados equitativamente, los radios mantienen la forma de la rueda constantemente, proporcionándole resistencia. Al impactar, todos los radios actúan al unísono, manteniendo la forma de la rueda. Y los materiales que soportan bien la tensión pueden ser también ligeros como el cable. Y era mucho menos probable que se rompiesen al impactar, algo esencial para que los planeadores pudiesen aterrizar de forma segura. Ahora avancemos dos siglos. Hoy los pilotos de BMX dependen del invento de Cayley para llevar sus bicicletas hasta el límite. La ligera, pero resistente rueda es un invento simple, aunque increíblemente inteligente. Y hay una forma de mostrar cómo funciona. Así que el piloto de BMX, Dennis Wigman, me va a prestar su bicicleta. La parte más importante de esta bicicleta es precisamente algo que no podemos ver. No es la llanta y tampoco los radios. Es la tensión a la que están sometidos. Eso es lo que permite que la rueda conserve su forma. Así que lo que he hecho, obviamente, ha sido quitar la tensión de los radios. Así que ahora la rueda no sostiene su estructura como debería hacerlo, lo que significa que vamos a poder comprobar lo importante que es y cómo marca la diferencia la tensión. ¡Mucha suerte! Puede que no funcione tan bien como funcionaba antes. Lo siento. Vaya. Sí. Creo que nuestra teoría ha quedado demostrada. Si le quitas la tensión a los radios, la rueda no sirve absolutamente para nada. Ahora nadie podrá hacer uso de ella, especialmente Dennis. Me temo que se va a mosquear. Así que la tensión es el principio crucial. Cayley llevó a cabo con éxito el primer vuelo tripulado en planeador en 1853. y el negocio de las bicicletas. no dejó de prosperar. Los radios tensionados permitieron a la rueda realizar lo que nunca habrían podido conseguir individualmente. Eran demasiado frágiles, demasiado débiles para hacer el trabajo por sí solos. Pero trabajando así, en conjunción, son increíblemente resistentes. Así que, en mi opinión, Cayley es realmente el hombre que reinventó la rueda. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Wembley? El arco de Wembley abarca la anchura total del estadio, lo que equivale a la longitud de tres campos de fútbol de un extremo a otro. Pero eso no es todo. Tiene que sostener la mayor parte de la cubierta de 7.000 toneladas de peso. Los ingenieros tuvieron que asegurarse de que el emblemático arco fuese lo suficientemente resistente para soportar la carga. Imaginad ahora que este arco es una llanta gigante. Sí, lo habéis adivinado, que los cables que salen de ella son radios gigantes. Igual que los radios de una rueda de bicicleta, los cables tensionados son la clave para que el arco cumpla su cometido. Alistair Lenzner fue el ingeniero responsable del diseño. Nos están conduciendo a la cubierta para que veamos cómo funciona. Sí, a una fina cubierta sin ningún soporte inferior, ni un solo soporte. ¿Qué rosor tiene este metal? Esto es aluminio de 1,2 milímetros de grosor. ¿1,2 milis? ¿No pudisteis utilizar algo más fino? La cubierta se dobla. Ya hemos llegado. Esto es el cable, que visto desde fuera del estadio parece un hílito. Es enorme. Es un cable bastante grueso. Forma parte de la estructura que soporta toda la cubierta. La verdad es que ahí abajo la estructura parece fina y delicada, pero aquí arriba podemos verla como es realmente. ¿Qué función cumple? ¿Cuál es su cometido? Este arco no está aquí por una mera cuestión decorativa, aunque nos parezca precioso. Está sosteniendo la cubierta. Estos cables tiran de la cubierta hacia el arco. Pero eso no es todo. Además, tenemos que conseguir que sea estable y estos mismos cables sujetan el arco que mantiene así su forma e impiden que se combe así o así. Entonces, esos cables funcionan realmente como los radios de una rueda, manteniendo la forma del arco. El arco y los cables funcionan como un sistema de soporte mutuo. Ninguno funcionaría sin el otro. Es el peso de la propia cubierta lo que tensiona los cables, proporcionando resistencia al arco. Seis kilómetros de cables impiden que este enorme arco se desplome, provocando una catástrofe. Y gracias a ellos, esta cubierta de cuatro hectáreas y media no necesita ninguna columna de soporte. Todos los asientos disfrutan de una panorámica sin obstáculos, ideal para los espectadores y todo gracias al planeador de Cayley. Pero este era el siguiente problema. Una cubierta grande sería perjudicial para un campo de césped. La cubierta de Wembley permite que 90.000 espectadores puedan estar sentados al resguardo de la lluvia, superando a cualquier otro estadio del mundo. Pero lo que es bueno para los espectadores no siempre lo es para el juego. El centro de atención en cualquier estadio de fútbol, obviamente, lo constituye el terreno de juego, el césped. Para que crezca una hierba de calidad se necesita agua, ventilación y luz diurna, mucha luz diurna. Pero en un estadio cubierto eso no es fácil de conseguir. Para adquirir el estatus de estadio de cinco estrellas que otorga la UEFA, Wembley debía mantener su famoso césped natural en impecables condiciones. Así que los diseñadores dejaron abierta al cielo la zona que se encuentra justo encima del terreno de juego. Pero la hierba necesitaba la mayor cantidad posible de luz directa del sol. Y eso significaba ausencia total de sombras. La solución era hacer una cubierta retracting en el lado sur. Pero la cubierta sur está formada por siete paneles gigantes que ocupan una extensión de más de una hectárea. Suficiente para cubrir la Catedral de San Pablo. Diseñar una cubierta deslizante no era tarea fácil. Existían tres problemas principales. El peso de la propia cubierta, el efecto del viento y el imperativo de colocar con total precisión cada una de las siete secciones de la cubierta cada vez que hubiese que cerrarla. ¿Y cómo se consigue eso? Los ingenieros se fijaron en un invento que ayudó a los arqueros medievales. Esta conexión me hace retroceder hasta los tiempos de la Edad Media cuando la defensa en un castillo era un trabajo a jornada completa y los arqueros apostados en las almenas constituían la primera línea de combate. El dominio del arco implicaba años de entrenamiento. Así que los líderes militares necesitaban un arco fácil de manejar pero igualmente poderoso. Recurrieron a la ballesta. Bastaba, según me han dicho, con un pequeño entrenamiento para poder dispararlas y podían mantenerse cargadas lo que daba a los ballesteros más tiempo para apuntar y les permitía disparar de inmediato si eran cogidos por sorpresa. Y en principio los ballesteros necesitaban menos fuerza en la parte superior del cuerpo. Parece un arma hecha para mí. Pero las primeras ballestas necesitaban más potencia. El experto en arquería Steve Ralphs entrena a Estrellas de Hollywood y me va a demostrar cómo un simple artilugio convirtió a la ballesta en un arma a tener en cuenta. Steve, bueno, no vamos a hacer una ensalada, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es ver una línea cronológica de la ballesta para comprobar cómo evoluciona la potencia. Primero voy a probar la ballesta clásica que, como yo, necesita un poco de ayuda. Cogemos la cuerda por ambos lados, tiramos de ella y la colocamos en la nuez hasta el final. Es bastante difícil. Sí, apóyala en el hombro. Aparta los dedos mientras la cargo. Sí, me parece una buena idea. Muy bien, ya estamos listos. Muy bien. Ahora apunta bien. Voy a disparar. He desviado bastante. No era solo culpa mía. El fuerte viento hizo que la flecha se desviase de su curso. Para hacer Diana en las sandías tengo que encontrar la forma de dar más potencia a la ballesta. Eso significa que necesito descubrir una nueva forma de tensar la ballesta, igual que los arqueros medievales. Si queremos mejorar en potencia tenemos que pasar al siguiente artefacto, una ballesta más poderosa que no se puede tensar a mano. Intenta tensar esta ballesta empleando exclusivamente tu fuerza física. No. Para poder tensarla necesitaría ejercer una fuerza de tracción de 170 kilos de peso, lo que equivale a levantar más de seis bolsas de cemento a la vez. No puedo. Está claro que no soy capaz de tensarlo a mano. Lo que necesitas es uno de estos. ¿Un molinillo de café? No, un cranequín. Así que esto es una máquina aparte. Sí, es la primera vez que obtuvimos una ventaja mecánica empleando una rueda dentada y un raíl. Haz el favor de asir la manivela. ¿Recuerdas lo duro que estaba hace un momento? Posible, sí, pero de repente puedo hacerlo con un solo dedo. Exacto. Imagino que era capaz de lanzar flechas con una fuerza descomunal. El mecanismo consiste simplemente en una manivela que hace girar una rueda dentada. Hace girar una rueda dentada que a su vez hace girar otra rueda dentada más grande situada aquí. Por primera vez el hombre disponía de una máquina que permitía almacenar más energía en el interior de la ballesta. Hay que aflojarla un poco, eso es. De modo que la invención de estos artilugios permitió la fabricación de ballestas mucho más potentes. Hay una cantidad muy considerable de energía almacenada ahí. Lista para ser utilizada cuando yo quiera. Sí. ¿Puedo disparar esta? Por supuesto. Da un ligero tirón. Es mejor que uses un guante. Sí. Te lo pondré en esta mano. Y encima voy equipado. Estupendo. Me da pavor este chisme ahora que está cargado sabiendo toda la energía que es capaz de desarrollar. ¿Preparado? Cuando tú quieras. Diana. Tiene una potencia tremenda. ¿Echamos un vistazo? Creo que la has enterrado en el siguiente condado. Ha desaparecido. A medida que las ballestas se hacían más potentes variaba la cantidad de fuerza que desarrollaban, pero esta flecha ha desaparecido. Creo que ha quedado perfectamente demostrada la diferencia de potencia de cada ballesta. Mientras que esta flecha apenas se clavó y esta solo a medias, la última se ha hundido hasta el fondo. Ha desaparecido. La última ballesta es capaz de lanzar una flecha 100 metros más lejos que la ballesta tensada a mano. Y todo gracias al cranequín, un sistema provisto de una rueda dentada y un rail capaz de tirar de un gran peso con suma facilidad. Una forma muy eficaz de usar una rueda dentada y un rail. Funciona, pero este sistema constituyó solo una parte de la inspiración de la que se sirvieron los ingenieros para mover las 4 hectáreas y media de cubierta del estadio de Wembley. El funcionamiento es muy simple. Al dar vueltas a la manivela, esta hace girar la rueda dentada que a su vez hace retroceder el rail, tensando la cuerda de la ballesta. Pero, ¿qué ocurriría si el sistema funcionase a la inversa? ¿Y si fuese el rail el que permaneciese inmóvil y la rueda la que se desplazase a lo largo de él? Este avance que se conoce hoy en día como sistema de piñón y cremallera fue el siguiente paso para hacer retráctil el techo de Wembley. Para conocer el origen del sistema de piñón y cremallera debemos remontarnos hasta el año 1812 y a los primeros tiempos de la locomoción a vapor. Los ingenieros británicos querían transportar cargas de carbón más pesadas. Para ello, sus motores de vapor necesitaban disponer de suficiente tracción. El inspector de minas John Plekinsop tuvo una idea. Añadió un raíl dentado a sus vías y montó una rueda dentada en una de las ruedas de la locomotora. Constituyó un gran éxito y permitió a su locomotora desplazar cuatro veces más carbón que las antiguas. Más adelante, los ferrocarriles de montaña como este de Snowdon se sirvieron de este sistema para trasladar a sus pasajeros por empinadas laderas. De modo que gracias al ferrocarril de cremallera de Blekinsop y al ingenioso croniquín medieval que demostraron lo eficiente que puede ser el sistema de piñón y cremallera, los ingenieros de Wembley decidieron usar un sistema similar para mover el tejado del estadio. Quiero contemplarlo de cerca, aunque ello me obliga a elevarme de nuevo a 52 metros de altura sobre el campo. Las cuatro hectáreas y media de cubierta permanecen normalmente abiertas. Henry Monroe, inspector técnico de Wembley, me guía entre los paneles superpuestos. Todo tiene aquí proporciones colosales. Solo este panel pesa 330 toneladas, el equivalente a dos aviones Jumbo y recorre el campo en toda su longitud. Moverlo es tarea del sistema de piñón y cremallera y yo he venido para verlo en acción. Esta es la unidad de accionamiento. Así que este es el panel de control. Correcto. Me esperaba miles de botones, pero supongo que solo puede hacer dos cosas. Sí, pulse el botón. ¿Podemos cerrarlo? ¿Me permites hacerlo? Por supuesto. Te dejo los mandos esta vez. ¿Te dejas los mandos? Sí. Te lo has dejado, ¿verdad? Pulse una vez y voy a cerrar el techo del estadio Wembley. Eso es buena señal. Aquí es donde los piñones hacen su trabajo desplazándose por este raíl dentado. Y estas son las unidades motrices principales. Hay tres en este lado y otras tres en el lado opuesto. Estando tan cerca del mecanismo, no sé, desde aquí se ve perfectamente el interior y la forma en que funciona, pero no eres consciente de su verdadera dimensión. Sin embargo, en cuanto te retiras un poco de repente, se aprecia en toda su magnitud. Es colosal, ¿verdad? Se necesitan 57 minutos para abrir o cerrar por completo las 1240 toneladas que pesan los siete paneles de la cubierta. Resulta asombroso pensar que el origen de una estructura tan enorme, tan inconcebiblemente vasta, se remonte a aquel sencillo cronequín cuando un hombre decidió usar una rueda dentada a lo largo de un raíl para tensar la cuerda de una ballesta. Y el sistema de piñón y cremallera coloca la cubierta en posición de forma milimétrica. En resumen, gracias a los arqueros medievales, a los ferrocarriles de cremallera y a la rueda dentada y el raíl, las cuatro hectáreas y media de la cubierta de acero se deslizan sobre los asientos de Wembley con precisión matemática cada vez. Esto resolvió el problema de mantener a 90.000 espectadores a resguardo de la lluvia al tiempo que el césped recibía la mayor cantidad de luz natural posible. Sin embargo, para tener contentos a los aficionados, los ingenieros se enfrentaron a un nuevo reto, la acústica. Tanto para los jugadores como para el público, la atmósfera del viejo Wembley era increíble gracias principalmente al célebre rugido de Wembley, causado por el coro de voces de los espectadores. El rugido de Wembley se produce por los gritos de ánimo de los aficionados al rebotar contra las superficies planas del interior del estadio. Los diseñadores del nuevo Wembley querían recrear este ambiente y para ello debían conservar los ecos de Wembley. Me dirijo a investigar dicho efecto en una superficie plana de grandes dimensiones. La cara de un acantilado. Todos sabemos lo que es el eco. Es simplemente un sonido rebotando en una superficie. Probemos con este. sin embargo es el tiempo transcurrido entre el sonido original, la fuente y el eco lo verdaderamente importante. El sonido viaja en forma de onda hacia el acantilado y luego rebota en mi dirección. Todos sabemos lo que es el eco. Simplemente un sonido rebotando en una superficie. Sin embargo es el tiempo transcurrido entre el sonido original, la fuente y el eco lo verdaderamente importante. El sonido viaja en forma de onda hacia el acantilado y luego rebota en mi dirección. Y lo mismo que la pistola. En este caso se trata simplemente de sonidos individuales. Cuando un gran número de ecos rebotan en múltiples superficies se unen para formar un gran ruido. Y ese es el origen del célebre rugido del Wembley. Pero históricamente Wembley no ha funcionado solo como campo de fútbol. Es también un gran escenario de conciertos que ha servido para albergar algunos de los eventos musicales más concurridos del mundo. Uno de los más famosos fue el Live Ed que hizo vibrar el estadio en 1985. Sin embargo para desgracia de algunos de los aficionados a la música que pagaron su entrada para ver a sus artistas favoritos la parte del viejo estadio de Wembley obtuvo una pésima nota. Desde el punto de vista acústico. Algunas zonas del viejo estadio se convirtieron en cajas de resonancia al focalizarse el eco en zonas calientes de reverberación debido a la forma de cuenco del estadio. Este fue el dilema al que se enfrentaron los ingenieros del nuevo Wembley. Los diseñadores querían instalar 160 cabinas corporativas con paneles de cristal en un anillo alrededor del campo. Pero al igual que las antiguas paredes del estadio hubiesen creado un efecto ecoacústico durante los conciertos. Voy a hacer una demostración del problema empleando la luz en lugar del sonido y llenando un granero de humo y espejos. Por fortuna el físico de sonido David Trevor Jones está aquí para ayudarme. David. Hola Richard. Me encanta lo que has preparado es muy bonito pero ¿qué vamos a hacer exactamente? Vamos a intentar ver el sonido. Muy ambicioso. Luces. Me encanta tu gesto teatral. Muy conseguido. Adelante, ahí lo tienes. Un momento, esto es luz y estamos hablando de sonido. Incluso yo sé eso. Esto es un haz de sonido. y tenemos a un espectador del público que ha pagado mucho dinero por estar ahí sentado escuchando el concierto. ¿Se comporta el sonido de la misma manera? Es decir, ¿incide de una forma tan directa como la luz en este espejo? De tal suerte saldría rebotado desde los cristales de las cabinas del estadio. El sonido se concentra con la misma intensidad. Digamos que se difumina un poco más pero nos muestra lo que ocurriría en términos físicos. Asumiendo que el balón de fútbol sentado ahí es uno de los espectadores del público, los espectadores no solo recibirían esta versión del sonido. Si ese haz de luz de allí es la fuente el público recibiría el sonido una vez directamente en los oídos y luego otra vez rebotado desde aquí. Absolutamente cierto. Exacto. Recibirán un eco que les llegaría desde atrás. De modo que existiría una zona caliente del estadio donde la gente sentada en dicha zona crítica recibiría los ecos rebotados desde todo el anillo de las cabinas corporativas incidiendo a la vez en el mismo sector. Caramba. Así que directamente en toda esa zona con los siete paneles desplegados aparte de todos los ventanales de las cabinas lo más probable es que al público le llegara toda una batería de ecos en diferentes momentos y desde diferentes distancias. Debe resultar caótico. Es el sonido más horrible que hayas escuchado en tu vida. Una insoportable cacofonía. Esto es exactamente lo que querían evitar los diseñadores de Wembley. La búsqueda de la respuesta les haría recurrir a la tecnología furtiva. Los ingenieros se enfrentaban a una dura tarea mantener suficiente resonancia para conservar el célebre rugido de Wembley pero desembarazarse de esas molestas zonas calientes. Existe una solución y los militares la emplean para hacer desaparecer las cosas. La conexión con los militares se remonta a la Guerra Fría. en 1981 esta aeronave secreta efectuó su primer vuelo. Es el F-117 Night Hawk uno de los primeros modelos de avión furtivo. La Fuerza Aérea estadounidense diseñó este singular aparato para evitar ser detectado por los radares. Un radar funciona emitiendo y recibiendo ondas electromagnéticas. Y las ondas de radar y de sonido suelen comportarse de forma similar. Rebotan contra una superficie describiendo el mismo ángulo con el que inciden en ella. Por lo general las ondas de radar rebotan creando un eco y esto revela la posición de un avión. Pero ¿qué ocurre si variamos los ángulos de la superficie del avión? Las ondas de radar rebotan en diferentes direcciones y la señal original se dispersa. No se recibe a cambio ninguna señal coherente. Así fue como el F-117 Nighthawk se hizo invisible a las antenas del radar. Aplicando los mismos principios de reflexión a las zonas calientes de Wembley los diseñadores podían empezar a eliminar los molestos ecos. Una vez más podemos ver cómo funciona por medio de un haz de luz. David, te propongo un desafío. Con este montaje nos has enseñado el problema. Puedes usar los mismos ingredientes para enseñarnos la solución? Por supuesto. Es muy sencillo. Basta con inclinar ligeramente el frente de las cabinas. Y al hacerlo la luz se desplaza de la zona caliente. Así es. Lo que hacemos con cada uno de los frentes de las cabinas es variar un poco su ángulo de inclinación para alejarlo ligeramente de su reflexión coherente. Bien, está claro que funciona, acabo de verlo con mis propios ojos, pero está pensado para un público que acude al estadio a oír un concierto, pero otros públicos van, obviamente, a ver un partido de fútbol y a ellos les encanta el rugido, el eco, el gran rugido de Wembley. Forma parte de esa experiencia. El rugido de Wembley sigue estando ahí. Lo único que hemos hecho es diseminarlo ligeramente, lo hemos dispersado, de manera que el público sentado alrededor del anillo podrá seguir oyendo el sonido reflejado. Le seguirá llegando el rugido de Wembley. Así es como nos libramos de las zonas calientes y dispersamos el sonido conservando al mismo tiempo el rugido de Wembley, conservando los ecos. Así es como matamos dos pájaros de un tiro. Con un eco. Así fue como los diseñadores conservaron el eco. Simplemente los redirigieron para evitar los puntos calientes. Como podéis ver, cada ventana está ligeramente inclinada con respecto a la ventana contigua en lugar de mirar directamente hacia el campo. concretamente cada uno de estos ventanales tiene una variación de cinco grados respecto a la anterior, lo que crea este sutil efecto de zigzag. Al romper la curva del estadio con este zigzag, los ingenieros consiguieron que las ondas sonoras, en lugar de reflejarse en determinados puntos calientes, lo hicieran en todas direcciones. Ahora el estadio cuenta con una acústica del siglo XXI, pero sigue conservando el rugido de Wembley que tanto aman los aficionados al fútbol. Por sorprendente que parezca, ni el césped ni la acústica encabezaban la lista de mejoras que pedían los espectadores del viejo Wembley, sino el suministro de un elemento mucho más básico. Cuando suena el silbato que señala el intermedio, 90.000 aficionados disponen únicamente de 15 minutos para responder a la llamada de la naturaleza. Así que Wembley necesitaba una abundante provisión de esto. Agua. Wembley gasta cientos de miles de litros del líquido elemento cada partido, una gran parte de manera frenética durante el intermedio. Los aficionados necesitan una cantidad ingente de estos 2.618 para ser exactos, más que ningún otro estadio del mundo. Para tener tantos inodoros descargando simultáneamente provoca una gigantesca demanda. ¿Cómo almacenar entonces suficiente agua para semejante mega descarga sin quedarse digamos cortos? La respuesta se encuentra en el sótano del estadio. Para poder satisfacer la demanda el agua tenía que ser bombeada por el interior del edificio a una enorme velocidad. Más rápido, de hecho, de lo que podía bombearse el agua hacia el edificio desde la red de suministro. De manera que hacer frente a la demanda resultaba del todo imposible. Los diseñadores construyeron entonces tres depósitos gigantes, capaces de almacenar hasta 740.000 litros de agua, lo suficiente para darme un baño todas las noches durante 25 años. Sin embargo, el problema era mantenerlos llenos. Voy a ver la solución con mis propios ojos. Una solución que conecta a Wembley con un principio descubierto por primera vez hace más de 2.000 años. Dentro de este enorme tanque hay, bueno, un enorme flotador, muy similar al que podéis encontrar cualquiera de vosotros en la cisterna de vuestra casa, solo que mucho más grande. Hay sistemas de monitorización muy sofisticados en su interior, pero incluso hoy en día el medio más fiable de garantizar que el sistema se active automáticamente cuando desciende el nivel del agua es un flotador y funciona, bueno, exactamente igual al que tenéis en la cisterna de vuestra casa. Esto es una válvula de flujo de agua y para controlarla en su extremo se encuentra esta bola. Cuando el nivel del agua desciende, la válvula se abre y deja entrar el agua. Cuando el nivel asciende, la bola del extremo va subiendo simultáneamente hasta que cierra finalmente la válvula y detiene el flujo del agua. Esta parte situada al extremo, el flotador es vital y flota porque el peso de agua que desplaza es superior a su propio peso y funciona gracias a un principio descubierto por primera vez en el siglo III antes de Jesucristo por un tipo llamado Arquímedes que se enfrentaba a un problema bastante peleagudo. Un rey de aquel tiempo quiso saber si su nueva corona estaba hecha de oro macizo. Arquímedes se dio cuenta de que el volumen de la corona encerraba la respuesta. La corona debía tener el mismo volumen que su propio peso en oro macizo. ¿Y cuál era la mejor forma de averiguarlo? Introducir la corona en el agua. La corona resultó ser falsa porque ocupaba un volumen mayor que el oro y voy a mostraros cómo funciona. Estos son pesas de gimnasia y todas juntas tienen prácticamente el mismo peso que mi cuerpo. Y esto otro es una bañera llena de agua. La historia que todos conocemos de Arquímedes nos describe al sabio metiéndose en su bañera. Al entrar en ella el nivel del agua subió. El agua que estaba desplazando era equivalente a su propio volumen. Este fue su gran hallazgo y funciona con cualquier cuerpo ya sea una persona una corona un lingote de oro o pesas de gimnasio. 69 kilos de pesas han desplazado suficiente agua para elevar el volumen unos 3 centímetros en esta bañera. Si yo estuviera hecho exactamente del mismo material que las pesas de gimnasia desplazaría la misma cantidad de agua y la elevaría al mismo nivel. Solo hay una forma de saberlo. Siempre he querido hacer esto así que ya voy. Botas fuera muy bien. Un breve baño en aras de la ciencia desplazando agua desplazando más desplazo mucha agua mucha más agua. Voy a sumergir todo mi volumen bajo el agua para ver cuánta desplazo. Si es más que bueno más que las pesas voy a comprobar cuánto más. Todo tiene que ver con mi volumen no con mi peso. Bien he elevado más el nivel así que mi volumen es diferente. Conclusión no estoy hecho de pesas de gimnasio. Obviamente en el caso de Arquímedes bueno cuenta la leyenda que saltó fuera de la bañera y bajó corriendo la calle desnudo al grito de Eureka. Yo no pienso hacerse aparte pero todo esto nos ha guiado el camino hacia su gran idea sus principios de flotabilidad. Y esos principios me han sugerido una idea. Si aumentamos el volumen de algo sin añadirle demasiado peso podemos hacerlo flotar como el flotador de una cisterna. Es decir si lograse aumentar mi volumen sin aumentar mi peso en teoría tendría que ser capaz de convertirme en un flotador de cisterna humano y caminar sobre el agua. Estos chismes podrían ser la respuesta. Mis botas de fútbol están hechas de poliestireno un material por supuesto muy ligero pero son como bien podéis apreciar realmente voluminosas de modo que técnicamente debería flotar según el principio de Arquímedes. ¿Me pasas el salvavidas por favor? Y no es que no tenga ninguna fe en Arquímedes voy a ponérmelas. Hipotéticamente debería ocurrir lo siguiente mi peso mi masa no ha aumentado demasiado pero mi volumen en cambio ha crecido de forma considerable debido al tamaño de mis botas. Gracias Martín. Si pusiese mis pies en el agua con su volumen real mi densidad sería demasiado grande. estoy flotando creo ¿podéis alcanzarme uno de mis balos especiales para flotar en el agua? Gracias Sí lo único que me queda ahora es adoptar una pose decididamente varonil bien ahora perfecto no solo camino sino que corro sobre el agua el hombre flotante es una sensación muy agradable aún sigo a flote sorprendentemente y todo se lo debo a Arquímedes cuyos principios mantienen también más de 2.500 retretes del estadio de Wembley a pleno rendimiento gracias a un nudo de escalador a un planeador a una ballesta a la tecnología fructiva a una corona falsa y a las brillantes ideas de Arquímedes voy de camino al estadio de Wembley cuando digo de camino no estoy siendo del todo exacto mi dirección no es la más indicada todavía no es la más indicada todavía no es la más indicada todavía CC por Antarctica Films Argentina